Bueno, buenos días y gracias por atendernos en este día tan bonito de homenaje a la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1812, donde los liberales españoles hemos querido aquí estar, en este oratorio de San Felipe Neri, donde los gaditanos valientes, cercados por los franceses, en medio de una guerra, emplearon dos años de su vida, de su existencia, en debatir, en promulgar la Constitución liberal. La primera Constitución, un texto muy relevante que informó, además, las constituciones de muchos de los países de Iberoamérica y muchas de las constituciones de los países europeos de nuestro entorno. Una Constitución que supuso la abolición o el paso a la transición desde el absolutismo al reino de la razón, al reino de la democracia y de la ilustración. Y aquellos ilustrados nos dejaron un legado, un legado que hoy todavía perdura y que se fundamenta en la separación de poderes, que se fundamenta en el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas. No existe un elenco de derechos fundamentales como tenemos en la Constitución de 1978, pero estos derechos se encuentran enumerados a lo largo de los 300 y pico artículos que tiene la Constitución de 1812. Entre ellos, por primera vez en España, se reconoce en el artículo 317 de la Constitución el derecho y la libertad de prensa. Por primera vez se reconoce la inviolabilidad del domicilio, se reconoce el derecho a la propiedad privada, a la necesidad de que los poderes públicos respeten el conjunto de los derechos civiles, de lo que llaman las libertades civiles. Y todas esas cosas, ese legado, es precisamente lo que defendemos los liberales europeos. Y es por eso, por lo que nosotros nos sentimos especialmente identificados con la Constitución de Cádiz, con este día, con este homenaje, y por eso hemos querido venir desde Madrid, o he querido yo venir desde Madrid, a rendir homenaje a estos principios y estos valores, junto con mis compañeros de Ciudadanos. María Carmen Martínez Granados es nuestra diputada nacional por la provincia de Cádiz, Juan de Dios y Lucrecia, en esa forma que tenemos los de Ciudadanos de Trabajar, que es uniendo todo nuestro poder, toda nuestra influencia en las distintas instituciones en las que estamos, en el Parlamento Nacional, en el Parlamento Andaluz, en el Ayuntamiento de Cádiz, y por supuesto también con nuestro magnífico grupo de europarlamentarios. Miren, les decía antes que la Constitución de Cádiz refleja una serie de principios y de valores en los que los liberales creemos, y que informan también además, la Constitución de 1978. Esa Constitución que está puesta constantemente en tela de juicio por uno de los dos partidos del gobierno. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, la libertad de prensa, siempre cuestionada por Podemos. Toda la separación de poderes y la independencia del poder judicial, siempre cuestionado por Podemos. Y por eso nosotros venimos diciéndole al Partido Socialista que eche de una vez por todas del gobierno de España a Podemos. Nos hemos encontrado con que se ha negado Podemos o una parte de Podemos al envío de armas a Ucrania. Nos encontramos con que doña Yolanda Díaz dice que no tiene que subir el presupuesto de defensa hasta cumplir con el compromiso OTAN del 2% del PIB con la que está cayendo en el mundo y siendo absolutamente evidente que tenemos que defender los principios y los valores constitutivos de la Unión Europea y de la democracia que también representa esta Constitución de Cádiz. Y ya el colmo es que ayer me levanto por la mañana escuchando que Yolanda Díaz está en contra de la bajada de impuestos. Es decir, tal como estamos ahora mismo en España, con la que está cayendo sobre el bolsillo de las familias, con la inflación desbocada, con una tarifa de la luz eléctrica que las familias no van a poder pagar, pero sobre todo tampoco el pequeño y el mediano empresario ni el autónomo, que están cerrando muchos negocios que son dependientes precisamente de la factura eléctrica. ¿Y por qué no referirnos también a los combustibles? Pues miren, en este orden de cosas, la diputada nacional por Valencia, María Muñoz y yo, tuvimos una reunión esta semana, en un ciclo, en una ronda, de reuniones con los grupos parlamentarios que ha tenido el Gobierno de España, en eso que llama el plan de rescate frente a la guerra. Muy bien, plan de rescate frente a la guerra, nos parece muy bien que desde luego se adopte un plan de contingencia, pero hombre, un plan de rescate rápido contra la guerra. Nosotros nos presentamos en esa reunión con un papel, papel de cinco o seis folios, con nuestras medidas concretas que se pueden adoptar ya en el próximo Consejo de Ministros para poder aliviar el bolsillo de los españoles, de las familias, de las empresas, de los autónomos, para que tenga ya una repercusión directa en la lucha contra la inflación, en la escalada del precio de la luz eléctrica, en la escalada del precio de los combustibles. ¿Cómo? Pues en primer lugar, ajustando el tipo, la tarifa del impuesto de renta de personas físicas precisamente a la inflación, lo cual puede suponer en un hogar medio, en una familia española media, un ahorro de 200 euros al año, pero también reduciendo los impuestos que graban tanto la electricidad como los combustibles. Pero no nos quedamos ahí, no solamente planteamos una rebaja impositiva como hacen otros grupos parlamentarios, que por cierto ninguno se presentó en esa reunión con los deberes hechos y con un elenco de propuestas que el gobierno podía adoptar ya. No solamente es la rebaja de impuestos, también es el conseguir bajar el precio de la energía. Y para eso proponemos a medio plazo que se constituya una mesa de la energía, que se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares, que se invierta en la modernización de estas centrales nucleares respecto de lo que la izquierda rancia y anticuada de toda la vida sigue con el eslogan de nucleares no, a pesar de que la taxonomía energética que ya ha establecido Europa y que ya ha renovado Europa lo considera también una energía limpia. Y otras muchas medidas como volver a regular el precio voluntario del pequeño consumidor, que tienen muchas familias españolas, para poder también evitar precisamente ese encarecimiento de la factura eléctrica o apoyar también esa medida que es desenganchar del sistema marginalista de cálculo de la energía eléctrica esa fuente que es el gas. Hemos pedido también esta semana precisamente que se intente disminuir, incluso cortar radicalmente las importaciones tanto de gas natural como de petróleo a Rusia, precisamente como sanción frente a esa invasión ilegítima de Ucrania mediante la violación, la infracción de las normas del derecho internacional. Y termino, precisamente con este tema que les apunto, la infracción de las normas del derecho internacional. Miren, con este gobierno vivimos los españoles de sobresalto en sobresalto. Todos los días nos despertamos con una alarma causada por la imprudencia de este gobierno. Que resulta, no lo dice nuestro propio gobierno, lo cual es todavía más humillante para los españoles, sino que es el gobierno marroquí el que publica una carta remitida por Pedro Sánchez al monarca marroquí. Y en donde al parecer, y sin consultar con nadie, y sin someterlo al consenso de los grupos parlamentarios, o cuando menos, por lo menos, informar a los grupos de la oposición, nos encontramos con que cambia la política internacional exterior española en relación con el Sáhara que hemos mantenido durante los últimos 47 años. Sin informar a Argelia, que es nuestro proveedor de gas y que permite, precisamente, que nosotros suframos menos la dependencia de las fuentes de energía rusas. Y, por sorpresa, de nuevo, nos encontramos, por supuesto, con las desavenencias dentro del gobierno. Porque esto de tener un gobierno que son dos gobiernos, la verdad es que resulta lamentable. Ya no es solamente el presupuesto de defensa, ya no es solamente las armas a Ucrania, ya no es solamente la bajada de impuestos que nosotros proponemos y que el presidente del gobierno ha prometido a las familias, sino que ahora nos encontramos con una nueva desavenencia dentro del gobierno de España en relación con el tratamiento que España debe defender respecto del Sáhara y en relación con el cumplimiento de las diversas resoluciones de Naciones Unidas que dejan claro, en definitiva, cuál puede ser el camino. Luego, el señor Sánchez nos dice que, con respecto a ese plan de rescate, ese plan de contingencia quiere conseguir los consensos de la oposición, de los grupos parlamentarios. Me permitirán, desde luego, que yo dude mucho de la verdadera voluntad, de la intención real de Sánchez en esa búsqueda de consensos y me permitirán también decir que muy probablemente se tratará, en relación con ese plan de rescate, simplemente de montar el teatrillo, de montar la panoplia, únicamente para hacer como que negocia con los grupos parlamentarios, lo mismo que, por otra parte, además está haciendo, posponiendo su decisión a que tengan lugar los consejos europeos. Si vas buscando el consenso con respecto al plan de rescate, de respuesta contra la guerra, ¿cómo no consigues o cómo no buscas los consensos en una materia tan importante como es la política internacional, que puede lastrar, que puede dañar el buen nombre de España en el extranjero? Hombre, es que parece que es algo de cajón, que antes de tomar decisiones de este calado hay que hablar con la oposición y consensuar, o cuando menos informar, de cuál va a ser el devenir de la política internacional española con un vecino tan importante para nuestra industria, para nuestra pesca, fíjense donde lo digo, precisamente en Cádiz, como es precisamente el Reino de Marruecos. Y atiendo, por supuesto, a las preguntas que me quieran hacer. ¿Qué le pide entonces al Gobierno? Porque ya no ha informado, ha pasado, y parece que es política de hecho consumados. Y nosotros lo que le pedimos, y ya lo hemos pedido, o ya no lo hemos pedido porque no estamos en días y horas hábiles, pero va a ser lo primero que hagamos el lunes cuando lleguemos al Congreso de los Diputados, es pedir la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, del señor Álvarez, para que explique por qué se ha producido este cambio de criterio. Y una vez que se den las explicaciones correspondientes, tomaremos una posición. Pero, hombre, existiendo resoluciones de Naciones Unidas, existiendo, por lo tanto, cauces en materia de derecho internacional, lógicamente, nosotros, nuestra primera impresión, nuestra primera opinión, es en favor del cumplimiento de las disposiciones de derecho internacional que regulan qué es lo que hay que hacer con el Sáhara. Y lo que determinan es que se debe hacer un referéndum entre la población saharaui. Si veremos qué explicaciones nos da el señor Álvarez, nosotros, saben todos ustedes, que en materia de política internacional tendemos a apoyar al Gobierno porque, precisamente, queremos que el buen nombre de España en el mundo se salvaguarda. Y no hacemos, como hacen otros grupos parlamentarios, que es utilizar la política internacional de una forma partidista dentro de la política interna. Por lo tanto, nuestra posición será siempre de cumplimiento y de respeto respecto a las normas de derecho internacional y estaremos a la espera de las explicaciones que nos quiera dar el señor Álvarez, que entiendo que es una persona que nunca ha dicho que no a las comparecencias, él querrá comparecer de propia iniciativa en la Comisión de Exteriores o incluso en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar estas explicaciones porque el asunto verdaderamente lo merece. Es un asunto muy importante para la política internacional, pero que tiene importantes consecuencias para zonas precisamente como Cádiz y para asuntos tan importantes como es la inmigración ilegal o como es la pesca por los buques que faenan en sus aguas.